Etapa final de las tareas de pintura en la Escuela Primaria Nº 1. Personal del Área Norte de la Secretaría de Servicios Urbanos está realizando la etapa final de los trabajos de pintura en el interior del edificio de la Escuela Primaria Nº 1 Constancio Sevigil. Cabe destacar que la institución a través de donaciones consiguió el material para realizar el trabajo. Los padres y la cooperadora realizaron la pintura exterior, en tanto que Servicios Urbanos llevó a cabo la misma tarea en el interior. Es para resaltar que hace 7 años que la Escuela Nº 1 no era pintada.